Las botas del sereno Alfonso me atraparon, me pregunté si con ellas puestas, el genio baterista habían dado al menos una de esas fascinantes historias llenas de fanáticos, cantando las canciones que nos sigue dejando como legado. Mis tenis rojos en cambio, apenas han estado la reciente etapa de mi vida. No estuvieron hace 20 años cuando en una fiesta de primaria quedé enamorado del improvisado pero mágico trío que ya homenajeaba a la banda del dueño de esas botas y que me invitaba a desenredarme el alma y dejar que los temores se evaporaran. Han pasado muchas navidades, si las navidades relataran cuánto esfuerzo y aprendizaje acarrean, pero hoy mis tenis aguardan emocionados. Alfonso ha venido a cantar con nosotros. Y aunque nuestros tenis desean construir sus propias aventuras, donde volemos como aves y los sentidos se disloquen, nosotros, mientras tanto, cantamos tiempo.